Larra larada Larra lara Larra lara Nooooo! Terrible! Nooooo!! Terrible Guido Terrible, nooooooooo Aplaudí Guido! Aplaudí. ¡Bravo! Muy bien Guido Guido? Guido? Terrible! Nooooo! ¡No! ¡Qué barbaridad! ¡No! ¡Terrible! Con las dos manos. ¡Terrible! ¿La Peque dónde está? ¿Quién? ¿Dónde está la Peque? Peque. 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 ¡¿Déüüüü? yht ahí... tal oigan... ¡Alá! 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 Alaradadada. ¡Aplaudí, Kurín! ¿Aplaudí? Ayéy... Ayé... Ayéé... ¡Suscríbete!